¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo otro top 6 con los 6 mejores villanos de Star Wars bajo mis gustos y opinión personal. No es un top sobre los más poderosos, sino sobre los que más me gustan a mí. ¡Comenzamos! En el puesto número 6 he decidido incluir al conde Dooku o Darth Tyranus. En un principio iba a ser un top 5, pero a última hora he decidido introducir a este personaje. Interpretado por el legendario y tristemente fallecido Christopher Lee, es sin duda alguna el villano con el porte más majestuoso de todos los que han pasado por el universo Star Wars hasta la fecha. Lo podemos ver en El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith y en la serie Las Guerras Clon. Dooku se convirtió en el Caballero Jedi alrededor de los 20 años y tomó a Qui-Gon Jinn como su Padawan. Pasó 70 años como Maestro Jedi, llegando a ser uno de los más respetados. Sin embargo, una desastrosa contienda en Galidrahan sacudió violentamente su preciada fe en la República Galáctica. Cayó entonces por deterioro de su patriotismo bajo la influencia del senador Palpatine de Naboo y abandonó por completo la Orden de los Jedi. Cuando llegó a saber que el senador en realidad era el señor oscuro Darth Sidious, Dooku se volvió hacia el lado oscuro de la fuerza y se convirtió en un Lord Sith. Convirtiéndose así en el nuevo aprendiz de Sidious llamado Darth Tyrannus. Darth Tyrannus se convirtió en un poderoso guerrero y maquiavélico estratega. Dooku fue una de las piezas clave en el plan de Palpatine para hacerse con el poder y, cuando dejó de serle útil, el mismo fue quien animó a Skywalker a terminar con su vida sin mostrar ninguna clemencia. Quinto puesto para el general Gribus, el malvado coleccionista de espadas láser de Jedi derrotados que conocimos en las guerras clon y la venganza de los Sith. Fue una pieza clave en los planes de Palpatine para hacerse con el poder del senado galáctico y proclamar el imperio. Parte Kaleish y parte máquina, Gribus es considerado por muchos como el prototipo de Darth Vader. Después de que Gribus fuese entrenado por Dooku y que éste demostrara amor por la esgrima, a Gribus se le daría su primera espada de luz, la espada de Saifo Dias, con la cual mató a muchos Jedi. Llegó a tener más de 100 espadas. El personaje en sí me gusta, pero ¿por qué está en este puesto? Bueno, pues básicamente por cobarde. Siempre que puede huye y cuando la cosa está muy mal, sin importar a quién dejar en el camino, no sé. Quizás si se hubiese enfrentado más veces y no hubiera huido tanto, sería mejor villano e incluso podría haber ganado alguna de sus batallas. Pero como siempre se escaquea, no lo sabremos. Cuarto puesto, Kylo Ren. Sí, Kylo Ren entra directo en el cuarto puesto entre mis villanos favoritos. Más que nada porque es un villano que creo que le pueden sacar mucho jugo. Un villano que no habíamos visto hasta ahora, que se le encanta entre la luz y la oscuridad. Tiene dudas, es poderoso, pero no está entrenado del todo. Tiene muchas dudas interiores sobre si está haciendo bien o mal. Y quiero seguir sabiendo cosas de este personaje. Conserva el casco calcinado de su admirado Lord Sith Darth Vader, como si de una reliquia se tratara a la que habla y pide fuerzas para terminar lo que empezó a las órdenes de Snow y dentro de los planes de la primera orden. Una organización surgida de las cenizas del imperio que busca restaurar su tiranía. Kylo pertenece al lado oscuro, pero no es un Sith. De hecho, su nombre no tiene la palabra Darth, sino Ren. El término Ren se utiliza en este caso como el Darth de los Sith. Es decir, como una señal de pertenencia a la oscura orden llamada los Caballeros de Ren. Su nombre real es Ben y fue tomado como aprendiz por Luke Skywalker para convertirse en un Caballero Jedi en su recién creada Orden Jedi. Sin embargo, creyendo ser demasiado débil para cumplir con el legado de Vader como un Jedi, Ben fue atraído al lado oscuro de la fuerza por un misterioso usuario de la fuerza llamado Snoke. Tomando el nombre de Kylo Ren, Ben destruye la nueva orden de Luke, por lo que Skywalker desaparece y Kylo se convierte en uno de los Caballeros de Ren dentro de la primera orden. A pesar de su lealtad a la primera orden y de su devoción a la herencia de Vader, Ren demuestra un profundo conflicto dentro de sí mismo, que quizás es lo que más me gusta de este personaje. A pesar de su compromiso con Snoke y el lado oscuro, constantemente sentía la atracción del lado luminoso y su familia, esforzándose continuamente por mantenerse desconectado de su vida interior. Snoke cree que Ren es una encarnación ideal de lo que es la fuerza, un centro focal tanto del lado oscuro como del lado luminoso. En el puesto 3, Darth Sidious. Para mí el más poderoso de todos los villanos hasta ahora a la espera, claro está, de ver lo que nos tiene preparado Snoke. Pero, por ser el más poderoso, no significa que sea el que más me guste. Senador, canciller supremo, emperador, siempre Darth Sidious. Sid Falbatine es el gran villano de las dos trilogías de Star Wars estrenadas hasta la fecha. El titiritero que maneja a su antojo los hilos desde el lado oscuro de la fuerza. Un poderoso y desalmado villano que estuvo a punto de caer derrotado a manos de Mace Windu en la venganza de los Sith, pero que burló a la muerte gracias a su increíble capacidad de manipulación. Maestro del engaño, maquiavélico, estratega y terrible oponente en el cuerpo a cuerpo, cuenta la leyenda que Sidious mató a su maestro Darth Plagueis mientras dormía. Fue un señor oscuro de los Sith que seguía la regla de dos, un antiguo principio de la orden de los lores Sith y fue el Lord Sith más poderoso en la historia galáctica. La regla de dos consistía en que siempre habían dos, un maestro y un aprendiz. Su vida entera como Sith fue la culminación de un plan de mil años para derrocar a la República y a la Orden Jedi desde dentro. Como Palpatine y como Sidious, el Lord Sith fue responsable de convertir la crisis separatista en un conflicto a escala galáctica, las guerras clon, que comenzó cuando la rebelde confederación de sistemas independientes desafió a la República por el control de la galaxia. Mil años de estrategia estaban a punto de dar su verdadero fruto, al fin había llegado el momento de la venganza. Su herramienta, los clones. Estos habían recibido una lista de órdenes sobre las acciones que debían llevar a cabo en situaciones específicas de emergencia. Una de estas era la infame Orden 66. Si se descubre que los Jedi están implicados en una sedición contra la República, los clones debían acabar con ellos. Palpatine eran el comandante en jefe del ejército y sus tropas habían sido construidas para obedecer sus órdenes sin dudar. Y así lo hicieron, y con una eficacia aterradora. Mientras Sidious sentía como el lado oscuro de la fuerza se fortalecía con la muerte de cada Jedi. Nace el Imperio, representado por la presencia de todas sus tropas clónicas en todo el mundo. Todos los sistemas de la antigua República pasan automáticamente bajo soberanía imperial. Las peores sospechas de Palpatine se confirmaron cuando se descubrió el nombre del piloto rebelde Luke Skywalker. Pero lo que ninguno esperaba era que el joven Skywalker fuera un alma tan pura que no solo se resistió a unirse a su padre tras una trampa urdida en Bespin, sino que además, con sus poderes ya plenamente desarrollados, osó tratar de robarle a su aprendiz para devolverlo al lado luminoso. Pudo tejer una telaraña de sentimientos de frustración e ira alrededor del hijo de Skywalker para que éste cayera al lado oscuro. Su plan funcionó. El joven alzó su sable láser contra el maestro Sid para encontrarse con la implacable defensa del leal Vader. El resultado del combate, fuera cual fuera, le beneficiaba. Si Vader caía, era para ser reemplazado por su hijo. Si era el muchacho el derrotado, la amenaza Jedi habría desaparecido para siempre. Finalmente, Vader cayó. Con lo que no contaba Sidious era con la traición de su aprendiz. Era irónico. El que siempre se había cuidado de no revelar sus secretos ni sus intenciones, sabiendo del gusto de los Sith a la traición, y habiendo traicionado él mismo a su maestro, se encontraba con la misma clásica situación, siendo arrojado por la fuerte presa de Darth Vader a un pozo de ventilación que no parecía tener fin. Ojo, Sidious más tarde resucitó, pero creo que eso ya no es Karon. En el número 2 y uno de los mejores sin duda, para mí es Arrakin Skywalker, o lo que es lo mismo, Darth Vader. La oscuridad que tiene este personaje por dentro es brutal. Arrakin Skywalker fue un legendario caballero Jedi que sirvió a la República Galáctica durante los últimos días de ésta. Era el hijo de Shmi Skywalker. Skywalker conoció al maestro Jedi Qui-Gon Jinn tras obtener su libertad, asegurada por Jinn en una apuesta, y tras haber ganado la carrera del Día de Bonta, Jinn se llevó a Skywalker lejos de Tatooine para comenzar a entrenarlo como un Jedi, aunque dejaron a Shmi Skywalker en el planeta, algo de lo que siempre se lamentó. Skywalker formó parte importante de la batalla de Naboo, poco después se unió a la Orden Jedi, convirtiéndose en Padawan de Obi-Wan Kenobi. Skywalker fue llamado a ser el elegido de la profecía de los Jedi, un individuo extremadamente poderoso que iba a traer equilibrio a la fuerza destruyendo a los Sith, y esa fue la manera por la cual el Alto Consejo Jedi lo aceptó en entrenamiento a pesar de las normas dictadas en el Código Jedi. Skywalker luchó como un comandante Jedi bajo el tutelaje de Kenobi, y posteriormente fue ascendido a caballero Jedi y tomó a Ahsoka Tano como su aprendiz. Durante su vida adulta se convirtió en el esposo secreto de la senadora Padme Amidala de Naboo, y el padre del legendario Jedi Luke Skywalker y la princesa Leia Organa. Anakin se dejó seducir por el poder del lado oscuro y por los cantos de sirena de Palpatine, que le prometió no dejar morir a su amada Padme Amidala. Tras acabar con todos los alumnos del templo Jedi, viajó hasta Mustafar para cumplir las órdenes de su nuevo Señor Oscuro. Allí lo encontró Obi-Wan, que tras una dura batalla en el final de la venganza de los Sith, derrotó a su aprendiz. Seedios recompuso con piezas robóticas los restos del moribundo Anakin, y creó el que sería el gran icono de la saga, Darth Vader. Como maestro del lado oscuro, Vader se convirtió en el martillo de los Jedi, como una extensión de la mano del emperador. El Lord Oscuro siempre se hallaba en movimiento, viajando a través de la galaxia en busca de insurgentes rebeldes y Jedi remanentes que pudieran asesinar o arrestar a corruptos o traidores imperiales. Pero una vez más la historia se repite y es el propio Vader, quien para buscar la redención y volver al lado luminoso de la fuerza, salvó a su hijo Luke de las garras de Sidious y acabó con Palpatine y con la tiranía del imperio. El primer puesto es para mi querido Darth Maul. Este personaje es mi villano favorito por varios motivos. El primero de ellos, su aspecto tan amenazante. El segundo, porque fue el primer Sith que vi en usar una espada láser de doble hoja y desde entonces me hice fan de este tipo de arma, que no ha vuelto a ser tampoco muy explotada en el cine. Tan solo una serie, las guerras clon. Y en tercer lugar, la gran pelea final que nos dejó en el episodio 1, que ya sabéis que a mí me gusta y no me parece tan nefasto como dicen por ahí. Me hubiese gustado ver su retorno y venganza contra Obi-Wan en cines, pero bueno, tenemos las series para disfrutar más de él. Es el Sith con la apariencia física más extrema y más parco en palabras de toda la saga. Maul fue criado desde niño por Darth Sidious, que hizo de él una auténtica y espectacular máquina de matar. Entre sus víctimas encontramos la muerte del poderoso Jedi Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma. Se crió como un hermano de la noche en Dathomir antes de ser tomado por Darth Sidious. En batalla, Maul era un despiadado e implacable enemigo y poseía un arrogante impulso para superarse a sí mismo y ser el mejor. Sus grandes habilidades le dieron un exceso de confianza, ya que bajaba la guardia cuando sentía que su oponente ya no era una amenaza. Su arrogancia terminó en su derrota a manos de Obi-Wan Kenobi en Naboo, aunque no en su final. Más adelante, con la ayuda de su hermano Shabats Opress, intentaron mengarse de Kenobi sin éxito, tomaron el control de Mandalore y hasta se enfrentaron a Sidious. Maul todavía forma parte del canon y está vivo, por tanto estoy deseando ver más cosas sobre él. Sus apariciones han sido en la amenaza fantasma, las guerras clon y Rebels. Ya está aquí el top de hoy. Supongo que muchos de vosotros echáis en falta a Boba Fett. Bien, a mí Boba es un personaje que ni funifa. No entiendo su éxito. Los minutos que tiene en pantalla son pocos y su participación y muerte me parecen de lo más absurdas. Prefiero a Django Fett que al menos se enfrenta a dos Jedis y crea bastantes problemas. Con esto solo me queda decir que, como siempre, este ranking es a gusto personal. Así que, sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Like y suscríbete. ¡Adiós!